El Tacho Está arriba el techo ¡Lácelo! ¡Lácelo! ¿Qué fue? Sí Vámonos 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 Por la calle Estamos contra dos equipos Tenemos dos acá arriba Tres equipos Tres equipos Todos cada uno Naranja tenemos uno Ahí está cayendo Naranja cayó Uy lo vi Fue el que maté hace rato ¿Qué casita? ¿Tenés máscara? No, no tengo máscara No, no tengo máscara ¿Quieres seguir? Dime No, no ya Aquí no va a cerrar abajo Va a cerrar, va a cerrar... Que digo, va a cerrar una península por ahí Tenemos uno acá Coordinación marcada Yo lo veo No, no, yo lo veo con el sensor Dos de hecho Estoy viendo por la... Por la rampa Por la bajita La bajadita de ese Y no lo veo ahí Madre, se están moviendo Permiso, André Le doy tu tiempo, hermano Sí ¡Marico! ¿De dónde? ¡Bajao! Ya, ya lo vi El otro está allá Coño, uno de ellos tiene revivo ¡Bajao! ¡Marico! Nos van a caer los otros Están disparando los otros ¡Marico! ¡Ese carro! Quiero que no me vaya a flotar ¡Ve arriba! El otro está todavía aquí, bicho Hay otro por acá Yo cubro arriba, cubre hacia allá Cubre hacia allá, cubre hacia allá Yo cubro arriba Entrada Fuero abajo, entonces Tengo dos Uno está encima del edificio No veo nada, madre Tengo dos aquí, bicho Ahí está, arriba del edificio Lo acabo de ver Mercainele pointe, Lesslie Azul Lo marqué, te viene a tu derecha Si, no lo veo todavía Tenemos el de azul todavía Son dos Están en azul, en azul Estamos contra dos Están aquí, más cerca de mí Están aquí Uno bajado No, 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 no El otro me va Se está yendo, se está yendo, se está yendo Me estoy reviviendo, me estoy reviviendo Ay Me reviví Y le disparé, bro Sí, lo estaba reviviendo Ahí hay que tirarle una bomba o algo Buena, buena, bicho ¡No, no, no! ¿Estas armando a losằngles? ¿De todo esto? ¿No te puedo decir? ¿ührtale? ¿Le ote? ¿Le ote? Ah, huevo la vida.